Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Ginla y Ocilia, el mensaje de luz, el solo por hoy de hoy lo va a dar Rafael Arcángel y esto es Ángeles Asistiendonos. Rafael dice, luz amorosa en acción, la grandeza en tus obras refleja siempre la luz y el amor que contienen, solo por hoy te propongo ser luz amorosa en acción. Rafael Arcángel también dice, afirma, solo por hoy soy luz amorosa en acción y Rafael Arcángel me asiste en esto. Que tengan un bendecido día en Dios y si tienen a bien por favor compartan este mensaje. Muchas gracias.